La empresa Azteca Lighting podría regresar al ayuntamiento de Mazatlán los 60 millones de pesos que éste dio como parte de un anticipo por la compra de 2.139 luminarias, esto en abril de 2022. El alcalde Edgar González Atarain dio a conocer que tras haberse realizado el juicio, se dio el fallo donde la rescisión del contrato con la empresa es correcta. Detalló que la Sala Regional Unitaria, especializada en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa, como primera instancia dio una sentencia a favor del municipio, recordando que ese juicio tiene como propósito recuperar ese dinero que el ayuntamiento de Mazatlán anticipó por un contrato de 400.8 millones de pesos, esto en la administración pasada. Dan por bueno el tema de la rescisión del contrato, lo que se estaba esperando y que ustedes preguntaban que si era correcto o no era correcto el tema de la rescisión. Había un incumplimiento y podíamos ser omisos de no rescindir el contrato, no es un tema de triunfalismo, es un tema de transparencia y de explicación hacia ustedes porque ustedes nos estuvieron preguntando. ¿Es algo importante para el municipio, es algo de beneficio? ¿El municipio recupere el anticipo que se le fue entregado? Sí, claro, eso es, sí, tenemos que ir paso por paso y ahí sigue eso, sigue que nosotros entonces exijamos que se nos regrese. Precisó que como ayuntamiento estaban obligados a rescindir el contrato o pagar, lo que tenía que ser en el mes de septiembre. Con documentos en mano, la secretaria del ayuntamiento, Ada Saray Rosas Medina, explicó con términos legales todo el proceso, dando a conocer que la empresa tiene un plazo de entre 15 y 20 días para promover sus recursos e impugnar dicha sentencia ante la Sala Superior. En el resultivo segundo, la validez de los actos impugnados. ¿Cuáles fueron los actos impugnados? Fueron el procedimiento de rescisión del contrato de adquisición número OMUA 145-2022, así como la rescisión del contrato y las notificaciones. Azteca Lighting todavía tiene un recurso que puede promover, que es el recurso de revisión. El alcalde de Mazatlán puntualizó que la resolución del fallo se dio el pasado 25 de septiembre e incluso ya se publicó en el boletín electrónico del tribunal, lo que como gobierno les da un respiro y tranquilidad, por lo que el dar a conocer la sentencia es parte de un ejercicio de transparencia para con la ciudadanía. Gracias.